Importante cantidad de productos alimenticios fueron incautados en algunos comercios de la ciudad de Filadelfia, los mismos que fueron decomisados debido a que superaron su fecha de caducidad. En razón de garantizar y preservar la salud de los consumidores, la comuna procedió a la destrucción de lo incautado. Días atrás, la Municipalidad de Filadelfia, a través de su Departamento de Salubridad e Higiene, realizó un operativo de inspección en varios locales comerciales de la ciudad, con el fin de corroborar las condiciones en las que se encontraban los productos ofrecidos por estos comercios. En ese interín, inspectores de esta dependencia constataron el mal estado de estas mercaderías, las cuales se encontraban vencidas y no aptas para su consumo, dando cumplimiento a la Ordenanza Municipal 49-2017. Estos controles marcan un precedente en cuanto a la aplicación de las reglamentaciones. Por lo tanto, el Departamento de Salubridad e Higiene, dentro del Plan Operativo Anual, tiene planificado en este segundo semestre realizar más controles en los comercios, a fin de garantizar y preservar la salud de la ciudadanía de Filadelfia. Noticias llega gracias a Cooperativa Shortizer, Cooperativa Fernheim, Cooperativa Neuland, FECOPROD, Inverfín Record Electric, Grupo Hilagro.